Este sábado se espera el decimocuarto acto de protestas de los chalecos amarillos. Son ya tres meses de manifestaciones en los que más de 8.000 personas han sido detenidas. El pasado sábado en París hubo un herido grave y se produjeron más de medio centenar de detenciones en el decimotercer acto. En Lorient, por ejemplo, se desencadenó una fuerte pelea entre manifestantes y policía. Pero como es habitual, otras ciudades francesas también fueron testigo de las protestas. Mientras, este viernes comienza en París el juicio a uno de los líderes de los chalecos amarillos. Éric Drouet fue detenido el pasado mes de enero acusado de participación en un acto no autorizado. La detención del camionero de 33 años generó mucha polémica en Francia por la posible motivación política de la acción policial. Precisamente este jueves el Pleno del Parlamento Europeo votó en contra del uso de intervenciones violentas y desproporcionadas por parte de las autoridades estatales durante las protestas y manifestaciones pacíficas de los chalecos amarillos.